Diputados locales votaron para avalar modificar el código penal ya para que el aborto sea legal en el estado de Jalisco. Fueron dos votaciones, las dos fueron por cédula o lo que es lo mismo en secreto. No se supo qué diputado votó a favor y cuál votó en contra. Hubo dos votaciones, en la primera quedaron 18 votos a favor, 18 en contra y una abstención. Tuvieron que hacer una segunda votación donde por 20 votos se avaló esta modificación al código penal. Recordemos que esta votación tuvo que hacerse después de que fue un ordenamiento de un tribunal federal para que se votara en Jalisco por esta medida. Ve algunos aspectos de lo que fue esta votación en el Congreso local del estado de Jalisco. El Congreso de Jalisco aprobó la despenalización del aborto en Jalisco. Fueron 20 votos a favor y la votación se hizo por cédula o lo que es un voto secreto. No se supo la forma en que votaron los diputados locales. La votación se repitió porque en una primera hubo empate a 18 votos a favor, 18 en contra y una abstención. Los diputados avalaron modificar el código penal de Jalisco donde se despenaliza la interrupción del embarazo y con eso dan cumplimiento al mandato de sentencia emitido por el Tribunal del Poder Judicial. Quedan establecidos por ley como excluyentes de responsabilidad penal cuando la interrupción del embarazo sea resultado de una violación, un abuso sexual infantil o una inseminación artificial no consentida. Cuando no provocarse la interrupción del embarazo, la mujer o persona con capacidad de gestar corra peligro de muerte o riesgo de afectación a su salud. Cuando a juicio de un médico, exista razón suficiente para diagnosticar que el producto presenta alteraciones genéticas o congénitas que puedan dar como resultado daños físicos o mentales graves. Cuando se acredite que alguna autoridad le hubiera negado previamente la posibilidad de interrumpir su embarazo dentro del plazo de las primeras 12 semanas de gestación. Y cuando el procedimiento se produzca entre la decimotercera y decimocuarta semanas de gestación. Y la mujer o persona con capacidad de gestar esté en contexto de vulnerabilidad social de género que limite la posibilidad de decidir interrumpir el embarazo de manera informada dentro de las 12 semanas de gestación. Pese a esto, el Legislativo Estatal dio paso para acatar la orden judicial ya que se derogan parte de los artículos 27 y 227 y reforman los artículos 228 y 229 del Código Penal del Estado. Lo que permitirá que las mujeres y las personas con capacidad de gestar puedan acceder al aborto siempre y cuando no exceda el límite de 12 semanas de gestación para las mujeres. A las afueras del Congreso del Estado de Jalisco se realizaron dos protestas. Una de personas a favor de la vida, quienes criticaron la decisión de diputados de avalar el aborto. Y había también un grupo de feministas quienes exigían la aprobación, la libertad de decidir para las mujeres. Cinco, cuatro, tres. Entonces, de esta manera ya se aprobó que en Jalisco el aborto sea legal en algunas características y situaciones. Aunque eso no quita que se haya terminado ya todo este proceso porque algunas agrupaciones que están en contra del aborto van a tomar acciones para tratar de revertir esta votación que se dio en el Congreso del Estado de Jalisco. Esto ocurrió también, esta votación se dio con protestas tanto a favor como en contra del aborto, esto fuera del Congreso del Estado de Jalisco. Parece que seguirán con la lucha las personas que están en contra del aborto para revertir esta votación. Veremos qué ocurre en próximas semanas y qué sigue con esto. Por lo pronto, diputados locales de forma secreta o por cédula, como se conoce, votaron para que se avale el cambio al Código Penal, para que permitan el aborto en Jalisco. Esta fue información para CNT Basilio Gutiérrez.